¡Ajajajajajajajajajajaja! El Señoras y señores, ¡mira! ¡Señoras y señores! La bebida de los dioses que nos jamás conquistaron ¡Ay, ay, ay, paisanos! ¡Ay, los niñitos que están viendo esto en casa! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Ay, los niñitos que están viendo esto en casa! ¡Hasta Francia! ¡Ay, los niñitos que están viendo esto en casa! ¡Ay, los niñitos que están viendo esto en casa! ¡Y nos han visto mucho más activos! ¡Ay, los niñitos que están viendo esto en casa! en las fiestas de los divinos, en las tierras de Guajaca, estamos cordiales a todos los amigos que se encuentran afuera y dentro de las tierras, en otros estados, en otros países. ¡Aquítenlo! ¡Aquítenlo! ¡Eso! ¿Dónde está el aplauso?